Es que la gente hoy en día están equivocados Se creen que en la vida uno siempre va a estar salado Pero que va mi pana, no hagas ese error Somos individuos, hecho y derecho y con sabor Somos como el tren que sale de la 110 Y el que se para en la vía, nos lo llevamos para el vender Hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Tengo la bendición de mi madre, de Dios y los santos yo tengo mi H Hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Dejo mi tumbao, vengo virao, yo atrás no me quedaré Hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar Pensaba que este dúo no se daba, llegaron los duros para guarachar Hecho y derecho soy, nunca me va a tumbar A toda velocidad, y si te metes en el medio mi pana Seguro te arrollaré ¡Gracias! 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 Se armó la rumba en México Aunque me prendan pelas, nunca me va a tumbar Ay, aunque me tiren sal, nunca me va a tumbar Es inquebrantable mi fuerza de voluntad por eso No me va a tumbar Hecho y derecho metiéndole el pecho compay No me va a tumbar A lo que en la vida tenga que enfrentar Nunca me va a tumbar He sobrevivido mil batallas y hasta una pandemia Nunca me va a tumbar No, 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 que no, que no, que no, que va ¡Ajá! ¡No me va a tumbar! Aquí llegaron Adriel y Olivera y nadie nos va a parar ¡No me va a tumbar! Sin freno, Germán ¡Ah! ¡Puto Soto! Me tiran, me jalan y hasta se burlan de mí ¡Oye! No me va a tumbar Y ponen a prueba mi canto y mi fe ¡No me va a tumbar! Unos tienen su truquito con pain Nunca me va a tumbar Yo, 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 con mi saoco natural Nunca me va a tumbar Se lo digo a sultano, vengano y fulano de tal Nunca me va a tumbar Con mi fuerza, con mi honor, como armadura Nunca me va a tumbar Yo venceré, así la calle esté dura Nunca me va a tumbar Todo ser humano tiene un reto en la vida Nunca me va a tumbar Somos el ejemplo de que se puede lograr No me va a tumbar En la vida todo es posible Nunca dejes de soñar No me va a tumbar De hecho y derecho soy Nunca me va a tumbar